A los compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar y a los integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 13 horas con 12 minutos del día lunes 22 de junio del presente año, en la sala de prensa y de conformidad con los artículos 58 y 73 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tundalajalisco, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el porno legal, le solicito a la Secretaria Técnico registrar la asistencia. Buenas tardes, en cumplimiento de instrucciones de la Presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tundalajalisco, procedo a pasar lista de la asistencia. De los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Regidora vocal Laura Liliana Rías. Presente. Regidora vocal María Estrella Alba. De su representación. Regidora vocal Rocio Contas Hernández. Regidor vocal Alejandro Bonojo Hernández. Presente. Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación y Innovación Tecnológica. Regidor Presidenta Alejandro Bonojo Hernández. Presente. Regidora vocal María García Venegas. Presente. Regidora vocal María Cristina Murillo. En su representación. Regidora vocal María Marta Estrella Alba. Presente. El señor José Carlos Villareal Salazar. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio de inasistencia RAC-491-2024 para justificar la inasistencia de la regidora Rocío Acosta Cervantes, designando a su representante al C. Mario Alberto Alatorre Rodríguez, el oficio JCBS-037-2024, solicitando la justificación de inasistencia del regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, del oficio SR-MEAA-1109-2024, solicitando se justifique la inasistencia de la regidora María Esther Ayala Alba, designando a su representante a la C. Mónica Sandra de Anda Aguirre. Se somete a su consideración el que se justifique su inasistencia y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. A favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continúa, secretaria. Algo de su conocimiento que se encuentran presentes seis integrantes de los diez regidores convocados de esta sesión. Por lo que he concordado con el artículo 51, 176, fracciones 7 y 8 del reglamento para funcionamiento interno a las sesiones del inmovil de tonal a Jalisco, se enclarar la existencia de corrupción legal para sesionar y valios los acuerdos de trabajo que se le está asignando. Solicito a la secretaria técnica de lectura del orden del día. Como lo indica el regidor al preso de lectura del orden del día. Número 1, lista de existencia de declaración del corrupción legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura con su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada en el paso 24 de junio de 2024. Número 4, aprobación de los diez participantes seleccionados como ganadores del galardón cualito anal y 2024 en la mesa de trabajo del pasado viernes, 19 de julio del año impuso. Número 5, aprobación del proyecto de dictamen del acuerdo número 156. Número 6, asuntos vales. Número 7, señalamiento de fuchillera para la próxima reunión de comisión. Número 8, plafor. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Continúa, secretaria de ley. Como lo indica, se pasa el tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del paso 24 de junio del año impuso. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación de los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, el que se apruebe su contenido, quien esté a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continúo con los siguientes puntos. Como licita, se pasa el cuarto punto del orden del día, que está en la sección de los participantes seleccionados como cada vez se declaró con el estatal y 2024 en la fecha de trabajo del paso abierto del 19 de julio del año impuso. Respecto a este punto, someto a votación de los integrantes de la Comisión de Bienestar y de la regidora Dulce Yunón, presidenta de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, el que se apruebe como ganadores del galardón, Juan y Sonali, Guerrero Cortés Marcela, Torres Torres María Abigail, Ibarra García Fabio, Corona López Ana Isabel, Guzmán Fraide Iván, Gómez Figueroa Verónica, Ramírez Flores Adrián, Hernández Agarra y María de los Ángeles, Leaño Chávez, Josefina, Zavala Villalobos, María de los Últes. Si está por la afirmativa, manifestarlo por favor levantando su mano. Gracias. Aprobado. Continúo con los siguientes puntos. Como licita, regina el presidente, el quinto punto es la aprobación del proyecto de dictamen del acuerdo 10-15. Someto a votación el que se apruebe el proyecto de dictamen del acuerdo 10-56 en la SON de que se les hizo llegar con antelación a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Gracias. Continúo con los siguientes puntos. Como le indica la entidad, la presidenta se va a hacer esto con los donores brillantes y se hace por favor. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto valioso que presentar para que el secretario técnico haga el quebrito registro de oradores. No habiendo asuntos valios que presentar, le solicito a la secretaria técnico que continuamos con el orden del día. Como le indica el último punto es en el apiento del día y hora de la próxima sesión de la presencia. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando el tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasamos al último punto del orden del día. Agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes, siendo las 13 horas con 19 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, en conjunto con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.